Increíble, de verdad, ha sido la experiencia, bueno, maravillosa, o sea, sin palabras, de compartir todo el día con los compañeros, el ver la calidad de verdad de músicos que son estas personas y todo su elenco. No has cambiado nada, desde tu risa hasta tu forma de escuchar los mismos gestos iluminando tantas frases por terminar, dichas y angustias como inevitables Siento más de amar, con la mirada abierta a todo y el corazón hecho a volar Háblame del tiempo, de las tardes, de aguacero interminable Háblame de cosas que has logrado, de lo que te ha costado Háblame del tiempo, como pasa el tiempo, háblame ¿Cómo ves tu vida? ¿Sentís que estás donde soñabas con estar? ¿O será que el paso de tantos años nos diluye en conformidad? ¿Cuándo cae la noche y quedas con el tiempo para repasar? Arrepentíte solo de aquello que no te atreviste a probar Háblame del tiempo, de las tardes, de agua cero interminable Como aquellos sueños entre tazas de café Háblame de cosas que has logrado, de lo que te ha costado Como pasa el tiempo, háblame Háblame del tiempo, de las tardes, de agua cero interminable Háblame del tiempo, como aquellos sueños entre tazas de café Háblame del tiempo, así como aquellos sueños entre tazas de café ¡Muchas gracias!